Saludo con gusto a la doctora Lorian Jiménez Faybi, quien a lo largo de los últimos casi cuatro años nos ha ayudado a entender lo que es el COVID y nos ha orientado sobre la forma en que podemos enfrentarlo de una mejor manera para nuestro propio bien. Doctora, gracias por estar aquí nuevamente. Al contrario, Guillermo, un placer estar en tu programa como siempre. Gracias por la invitación. Debo decir, doctora, te extrañamos y estábamos preocupados por ti. Me gustaría que por favor compartieras con la audiencia lo que ya has explicado en redes respecto a tu ausencia ciertamente larga. Bueno, es que vi que circulaban muchas teorías de conspiración de por qué había yo estado fuera de medios de comunicación, de redes sociales, y entonces grabé un pequeño video nada más para explicar que no había nada raro, ni oscuro, ni necesaria ninguna conspiración, pues detrás de eso. Fue simplemente un problema de salud que tuve que atender de forma urgente. Así lo hice. He estado estos meses en recuperación y ahora aquí estoy, afortunadamente, muy contenta de estar de vuelta y sintiéndome mucho mejor que desde hace mucho, mucho tiempo. Así que aquí estamos, Guillermo, muy entusiasmados de poder seguir aportando. Bienvenida, doctora Lórián. Dame tu opinión, por favor, de lo que está pasando en el momento actual con el COVID, con esta nueva subvariante denominada Pirola, que está generando tantos contagios. Lo que está pasando ahorita es algo similar a lo que ha pasado a lo largo, desde finales del 2020 hasta la fecha, que es una... el virus se sigue propagando, sigue habiendo una muy alta transmisión del virus a nivel mundial. Esto propicia que el virus siga mutando de forma muy acelerada. Entonces, como hemos visto, entró una variante, entraba una variante, esta desplazaba a las variantes anteriores, se vuelve predominante. Unas variantes han tenido la capacidad de provocar picos más elevados, algunas de picos más elevados, no solo de contagios, sino también de hospitalizaciones y de casos severos de COVID. Lo que en realidad necesitamos entender es que lo que pasa ahorita con JN1, con Pirola, no es notablemente distinto a lo que hemos visto antes. Es decir, es una variante que por selección natural, vamos a poner, o sea, por sus características, predomina, tiene la capacidad de predominar sobre otras variantes, porque es más contagiosa, porque competitivamente tiene mejores... tiene una mayor capacidad de transmitirse y de propagarse, entonces se comienza a volver predominante. Ahora, un detalle que creo que es muy importante aquí mencionar, es que hasta el momento, en realidad, hay muy poca evidencia de que unas variantes hayan sido más o menos agresivas que otras. En el sentido de la manifestación clínica de la enfermedad que producen, hay que mencionar que ahorita Pirola, donde está causando picos, es decir, donde comienza a volverse predominante, está produciendo picos altos de contagio, pero preocupa notablemente que además está causando picos importantes de hospitalizaciones y de aumento en personas en terapias intensivas, queriendo decir que Pirola está causando aumento en donde empieza a predominar, aumento en casos graves y muy graves de COVID. Entonces, la pregunta es, es que Pirola, más agresiva, causa una enfermedad más severa que otras variantes, y la respuesta es, no, no hay evidencia de que así sea. El momento actual se está dando de esta forma porque esta variante puede evadir con mucha más facilidad a las vacunas previamente administradas, y alrededor del mundo mucha gente ha permanecido durante largo tiempo sin un refuerzo de vacunación, de tal manera que hay una gran proporción de la población susceptible a la enfermedad severa, de tal suerte que en este momento es un buen momento, fue un momento extraordinario para la llegada de las vacunas de tercera generación que sí protegen contra Pirola. Doctora Lórián Jiménez Fai, bien entendiendo que no estamos en una situación de gravedad como las que enfrentamos en otros momentos, lo que nos explicas es que estamos viviendo una situación de contagio para la cual nos debemos proteger, y lo importante es decir que ya existe en nuestro país la vacuna que nos puede ayudar para enfrentar esta variante porque es una vacuna de nueva generación. Es correcto, Guillermo, son dos cosas, uno es entender que mientras que la emergencia sanitaria fue levantada, se levantó la emergencia sanitaria, la pandemia continúa, COVID-19 continúa aquí y va a tener momentos en el año cuando cause muchos contagios y mande a mucha gente al hospital y otros momentos en el año donde haya pocas hospitalizaciones, pocos contagios, etcétera. Entonces, ojo, la temporada que es similar a la temporada de influenza, digamos, la misma que la que es la misma temporada de influenza, que va más o menos de principios del mes de octubre, mediados del mes de octubre, hasta marzo o abril. Entonces, estos meses son críticos para la transmisión de enfermedades infecciosas, virales, respiratorias en especial. Entonces, durante estos meses hay que tener mucho cuidado y ahorita la tendencia es que precisamente año con año se va a generar una vacuna contra COVID-19 que sea específica para las variantes que estén infectando durante las temporadas invernales, es decir, durante las temporadas de alta transmisión de virus respiratorios. Esta vacuna de tercera generación está disponible desde octubre del año pasado y ahorita es la única vacuna realmente vigente. Esta vacuna fue elaborada contra una de las subvariantes de Omicron, que es la subvariante XBB1.5. Esta vacuna además confiere excelente protección, según los estudios recientes que han sido publicados, contra la variante Pirola, que hoy por hoy es la variante que si no ya es predominante, se va a convertir en predominante. Alrededor del mundo representa ya el 85% del virus que circula. Entonces, son dos vertientes. Una es que en esta temporada hay que reforzar las medidas preventivas, es decir, el uso del cubrebocas en espacios cerrados, en espacios concurridos, la ventilación de los espacios cerrados y, muy importantemente, actualizar año con año, como se hace con la influencia, la vacuna, la vacunación contra COVID-19. Perdona la insistencia, doctora, pero me parece que es relevante explicarle a nuestra audiencia que es recomendable aplicarse la nueva vacuna, aunque tiene un costo, pero que es un costo que vale la pena pagar porque se trata de nuestra salud. No, al contrario, hay que insistir mucho en este punto. Creo que de repente algunas personas tienen renuencia a recibir una dosis adicional de la vacuna porque no se les ha explicado exactamente la razón de por qué necesitan recibir una dosis adicional. Y si me lo permites, quiero explicarlo de forma lo más sucinto que pueda. Miren, desde que la pandemia inició, las primeras vacunas que se generaron, que fueron las que estuvieron disponibles a partir de diciembre del 2020, son consideradas hoy vacunas de primera generación. Si lo recuerdan, estas incluían vacunas de RNA mensajero, como Pfizer, como Moderna, vacunas de vectores virales, como CanSino, como AstraZeneca, como Sputnik, que se administró aquí, como Johnson & Johnson, y vacunas de proteínas, como Novavax, otras vacunas, ¿no? En fin, toda esta gama de vacunas que al inicio de la pandemia estuvieron disponibles, se recomendó inicialmente dos dosis de estas vacunas. Después se vio que era necesario en todos los casos tener tres dosis. Ahora, ¿qué pasó? Después, en 2022, más o menos en octubre de 2022, vinieron las vacunas de segunda generación, fueron las vacunas bivalentes. Estas vacunas estuvieron vigentes de octubre del 2022 a octubre del 2023, del año que pasó. Durante el periodo que se administraron las vacunas bivalentes, el resto de las vacunas salieron del mercado. No hubo otro lugar más que, por ejemplo, México, en donde todavía se siguieron aplicando vacunas como Sputnik y Abdala, que son vacunas de primera generación. Esas vacunas están diseñadas para el virus ancestral, para el virus que inicialmente nos infectaba. Las bivalentes se generaron para conferir protección contra las subvariantes iniciales de Omicron, que fueron VA4 y VA5, que causaron en su momento muchos estragos. Entonces, ahora estas vacunas salen, ahora nuevamente dejan de ser vigentes, ya no se administran, y ahora tenemos las monovalentes de tercera generación. ¿Por qué? Porque el virus ha seguido evolucionando, de tal suerte que las vacunas de primera y segunda generación ya no confieren suficiente protección contra el virus. Es el mismo virus, pues, no quiero dar la impresión que es un virus distinto. Es el mismo virus SARS-CoV-2, pero la versión actual de SARS-CoV-2, es decir, el virus después de cuatro años de mutaciones, cuatro años de evolución. Entonces, ahora la corriente de pensamiento es volver las vacunas de COVID-19 similar a como se hace con la vacunación contra influenza, una vacunación anual. Entonces, quienes hayan recibido una dosis o dos dosis de las vacunas de primera generación, o tres o cuatro dosis de las de primera generación, si además recibieron un refuerzo con una bivalente, no importa. El asunto es no cuántas dosis hayan recibido, sino de qué vacunas recibieron esas dosis. Actualmente se requiere la vacuna actualizada porque es la única que confiere protección contra las variantes que hoy circulan. Entonces, dicho eso, hay que entender que sí es necesario, habiendo tenido dosis previas o no recibir actualmente la vacuna actualizada, que es la de tercera generación, ya sea la de Pfizer, la de Moderna o la de Novavax. Cualquiera de las tres son muy efectivas en este momento. Con un detalle, nada más para no dejar lugar a dudas, las personas que nunca recibieron vacunación contra COVID-19 anteriormente, necesitan recibir dos dosis de esta vacuna actualizada, una dosis hoy y en la segunda de veintiuno a veintiocho días más tarde. Quienes ya tuvieron cualquier dosis previa contra COVID-19 con una sola dosis de esta actualizada, estarían entonces ya protegidos para toda esta temporada que se va a dar, que no va a terminar este repunte, esta alza de contagios y de casos graves hasta tal vez el mes de marzo o abril. Una pregunta crucial para los padres de familia es si es recomendable vacunar a los niños y a partir de qué edad. Sí, aquí tenemos un problema porque el gobierno de México no ha tenido a bien aprobar las vacunas para el grupo de los más pequeñitos, sí, el grupo entre seis meses y cuatro años, aquí en México nunca se han tenido vacunas contra COVID-19 para ese grupo de edad. Esto es verdaderamente lamentable porque de hecho dentro del grupo de todos los menores de edad, desde recién nacidos a dieciocho años, de todos los menores de edad quienes se han muerto más de COVID-19 son la población menor de cuatro años. Sin importar esto, el gobierno no ha querido aprobar vacunas contra COVID-19 en ese grupo de edad. Entonces, las vacunas sí las hay, sí existen, sí deben ser vacunados, pero en México no es posible hacerlo porque ese grupo de edad, las vacunas de ese grupo de edad no están disponibles en México. Las que sí están disponibles son dos, tanto Moderna como Pfizer, hay dos versiones. La versión para pediátrica que llegó a México, que es para niños de cinco a once años, y la versión de adolescentes y adultos, que es de doce años en adelante. Y si se administran Pfizer o se administran Moderna, no tiene, no hace ninguna diferencia. Ambas vacunas son, tienen el mismo efecto, son igualmente efectivas. Doctora Lórián Jiménez-Faibi, gracias por aceptar esta conversación. Un gusto estar en contacto contigo nuevamente y seguiremos hablando de este tema.